En la Comisaría Seccional Segunda, el día viernes 30 de julio, recepcionó una denuncia al ciudadano Ebaldo Lam, domiciliado en Colonia San Alberto, de esta ciudad, quien denunció que se encontraba al cuidado de la casa de su padre y fue alertado por un vecino de que del interior de la misma habían sustraído algunos elementos, como ser un televisor, un equipo de música y una garrafa de 10 kg de base. Bueno, se recepcionó la denuncia correspondiente, posteriormente se hicieron las diligencias pertinentes y se instruye el sumario judicial correspondiente. Con relación a este hecho, en la víspera, personal de la División Brigada de Investigaciones de la Unión Regional Cuarta, realizando trabajos de inteligencia y de investigaciones en distintos barrios de la localidad de Puerto Rico, logró establecer que los elementos que habían sido sustraídos en el hecho de mención se encontraban en poder de dos personas de sexo masculino en el barrio Río y Sol de esta localidad, motivo por el cual procedieron a la demora de estas dos personas y al secuestro de un televisor de 24 pulgadas y un equipo de música marca Sony, que posteriormente fueron reconocidos por el denunciante como los que fueron sustraídos de la vivienda de su padre. Motivo por el cual, y tras consulta efectuada con su señoría al juez de instrucción de la localidad de Puerto Rico, se le notificó el motivo de detención a ambas personas, una es mayor de edad y la otra es menor de edad, a la menor de edad se le notificó la instrucción de la causa en presencia de sus padres, y el día jueves serán puestos de posición de la justicia a los fines de la prosecución legal de esta causa. Por otra parte, también se registra un hecho en el Alcázar que tiene que ver con la incautación de mercadería. Sí, en la víspera, siguiendo con las políticas de seguridad y los operativos impuestos por la Jefatura de Policía y el Ministerio de Gobierno, en circunstancias que se realizaban operativos integrales de seguridad ciudadana en la localidad de Alcázar y en todas las localidades que dependen de la Unidad Regional 4 de Puerto Rico, en un control policial, se realizaba en la Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 11, acceso al Alcázar. Personal de esta comisaría logró demorar a una persona que llevaba en su poder una mochila en el control de rutina al mando de una motocicleta y procedió al secuestro de 10 cartones de cigarrillos sin aval a aduanero, motivo por el cual se instruyeron las actuaciones pertinentes con la intervención de la aduana de la ciudad de Posada.